Yo creo que el manifiesto va bien orientado en el sentido de pedir una escala europea para la filantropía. Aprovechar las economías de escala, o en este caso la mayor especialización, la capacidad, los que demuestren hacer mejor las cosas, poder trascender sus fronteras y ser unos modelos exportables de ayudar a las personas. Yo creo que ese eje rector del manifiesto es completamente, no solo compatible, sino que es casi la declinación natural de los principios europeos.